Que le conté hoy, que me había pasado de tarde. Mañana voy a tocar en el curso del despertar espiritual y esto que me pasó. El tema es que, me van a decir lo mismo siempre, ¿no? Me van a decir, ay sí, pero tú cuando hagas muchas meditaciones y prácticas vas a despertar los chakras y te vas a tener que acostumbrar. Pero el tema es que, para nosotros que usamos los chakras y todo eso, a mí, en mi opinión, se me hace difícil porque estar en mi cuarto así y sentir como que hay algo y no verlo es como que está, me lo banco, ¿me entiendes? Pero después que despierte los chakras y ya ven una entidad ahí parada es como que me da alto miedo, ¿me entiendes? Literal. Ay, está lleno de perros, estos me van a comer ruido. Son como 1, 2, 3, 4, 5, 6 perros. Ay, no, no, no. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí, la concha? Al final eran buenos esos perros. Bueno, les decía, claro, nosotros nos enseñan ahí a despertar nuestros dones porque, claro, dicen que todos tenemos dones y dicen también que las personas nacen con un don y resulta que no es que una persona nace con un don. Todos tenemos dones. El tema es que estamos dormidos y no sabemos utilizarlo. Entonces ahí nos enseñan prácticas que nos ayudan a despertar nuestros dones, ¿no? Y el problema ahí es que se despierta mucho lo que es los chakras, ¿no? Y también nos van a enseñar a despertar kundalini y todo eso. Pero kundalini lo hablaré en otro video. Pero el tema de los chakras es que cuando eso está muy despierto, vos tienes la capacidad de ver, por ejemplo, un fantasma que se te pare de frente. ¿Entiendes? Y a mí me pasa que en mi cuarto siempre escucho ruido y siempre siento que hay algo ahí y no lo puedo ver. Y cuando yo medito mucho y se me abren los chakras, yo voy a tener que acostumbrar a ver estas entidades. Entonces, qué sé yo, me da miedo, pero bueno, no me quedo. Y me cortó de nuevo, cuando le sigo diciendo. Claro, hay gente que es muertera, que ya de por sí nace con el don y no lo tiene que despertar, que tiene la capacidad de ver fantasma, entidad y todas esas cosas. Y está, y tipo, no sé cómo hacen, porque se reacostumbran. El man tipo tan, tan acostumbrado a eso. Ven a un fantasma ahí, oh, van, le hablan. Van, le hablan, siento un ruido en el campo. Van, le hablan y todo. Ay, no, espera. Bueno, ahora que estoy en la luz y voy hablando. Claro, hay gente que va y le habla y todo, y está acostumbrado a decir, yo no sé, me da miedo todavía. Entonces, no sé. Vamos a ver cómo las llevo y más adelante les estoy contando, ¿sí? Ay, menos mal que llegué a casa, loco, porque estoy re cagado. Son las 3 y 11 de la mañana y estoy solo con un bolso, tipo. Igual lo que menos tengo miedo son a los fantasma. Más bien tengo miedo que alguien me robe hasta ahora, pero bueno. Escuché un ruido en el campo y estoy re cagado. Pero bueno, vamos a decir que fue una vaca. ¡Suscríbete!